Hoy, como dice el título, sí, empezamos del tarrone, por fin, que el otro día vi al Rubius jugando al Undertale y dije, bueno, me voy a pasar el del tarrone que hace un montón de tiempo que no me lo paso y no me acuerdo de la mitad de las cosas. Y he estado buscando y he por fin encontrado un doblaje, bueno, doblaje, subtítulos en español. Voy a seguir diciendo todo lo que dice en el juego, full youtuber 2014, con tonalidad y personalidad cada uno, si me sale, si no cringe, pero bueno. Y bueno, voy a ir abriéndolo, mira, dios, mira, alt enter y empezamos a grabar esto, si sois de YouTube, bienvenidos y vamos a pasarnos al del tarrone por primera vez en directo. A ver la intro, yo no me acuerdo. Ojito, yo spawneando en la sección de congelados del Mercadona. Realmente excelente. Sí, ahora, hostia, podemos ir más lento, podemos, el partido, a coño, que si retraso, ahora, pongo el chat, encima de todo, me he puesto al bich, el bichillo lo he bajado a la derecha, no es un bug, lo he puesto yo, ¿vale, gente? No preocuparse. Elige la cabeza que prefieras, esto se juega con mando, ¿no? A ver si puedo jugar con mando. Ojito, no me acuerdo de esta parte del inicio. A ver, pelo EG, por el pelo parecemoso. O una tía, o un skater. O yo hace tres meses, antes tenía una maldad en la cabeza que me hicieron en el peluquero, pero bueno. Voy a pillar el que más me recuerda a mí, antes de la desgracia en el peluquero. O calvo. Yo ahora. Elige el torso que prefieras. Normal, de tu hermano pequeño, oversize, de las marcas X3 de Johan. Y sudadherita con cremallera. Y el chándal del amor de Dios, ¿vale? Me voy a pillar... Echando el amor de Dios. Voy a parecer un conserje. Y las piernas que prefieras. ¿Qué dueño es esto? Dios, tengo tierna en esta, ¿eh? En esta soy diestro y en esta soy zurdo. No hay ninguna con tierna, ¿no? Elige las piernas que prefieras. Este es tu cuerpo. ¿Lo aceptas? Voy a ir a mí, no. Digo, sí. Realmente quiero ser calvo. Pero me voy a cambiar el pelo. No me puedo tomar el juego, en serio, si lo dejo calvo todo el juego. Vamos a seguir con esta mierda. Y me enrollo más que las persianas, vaya. ¿Cuántos somos? Dos. Me voy a cambiar el pelo. Boom. A este. Con lo que parece que se le está metiendo un pelo por la boca. O que tiene una cicatriz de pelearse con un perro. Torso de... Tantal de colegio. Promedio. Y tierna. Go. Este es tu cuerpo. ¿Lo aceptas? Sí. Excelente. ¿Quién coño me está hablando? Has creado una forma maravillosa. Lo sé. Muchas gracias. Ahora, demos forma a su mente. Como la tuya. Dios. Va a ser enana, ¿eh? Como mi cerebro. Mi pizza, digo. ¿Cuál es su comida favorita? Me gusta comer... Comer hielo, ¿no? Me gusta comer la sensación fría, ¿eh? Yo voy leyendo libros y me como las saladas. Palabras saladas. En plan, si leo sal, me la como. ¿Qué coño? ¿Qué coño es comida? Supongo que se referirá al sabor, pero bueno. Mira, porque ayer era un puto mes, si estoy diciendo clicoyeces. Comida favorita. En mi opinión, agria. Venga, toma el poco. Tu tipo de sangre. Favorito. Desde... Bueno, yo soy a positivo, así que venga, toma el poco. ¿Qué color le gusta más? ¿Pero qué coño va a cambiar a esto? El rojo, el rojo España. Dale un regalor. Bueno, pues yo le daría la pre-5, pero si me obligas a elegir... A ver, al tener voz está bien, ¿sabes? Porque, bueno, no vas a llegar muy lejos si eres mudo. Me va a dar voz. Por ejemplo, pa' que hable. ¿Qué sientes por tu creación? No lo irá. Qué puto asco, todo feo, ¿te imaginas? Amor, tampoco. Esperanza, pa' que no se muera. ¿Ha respondido honestamente? Pues sí. Venga. ¿Dónde empieza el puto juego? Bueno, reconoces la posibilidad de dolor y convulsiones. ¿Pero qué es esto, eh? Todo esto es la mierda del principio de los juegos de... Aviso, si tienes esquizofrenia... No. ¿Epilepsia? Cuidado. Llama al médico, ¿eh? Que no sé por qué poner eso. Si te da la epilepsia, como que no te va a dar para llamar al médico. Pero bueno. Sí. Estoy dispuesto a dolor y convulsiones. Entendido. Dale un nombre. El nombre más random que se me ocurra. El Panamigal. Referencia a mí a 2020. Bastante fresco, la verdad, el nombre. Mijel. Dice Mijel. Mijel. En plan, tú utilizas champú. Entonces, ¿pa' qué me robas Mijel? Lo pillas. Mi propio nombre. Eustaquio Bichuelo. Eustaquio. Espero que... Quepa Eustaquio. Porque si no le voy a poner una queja, no me van a volver a jugar a este juego nunca más. Bueno. Este juego es de antes de la pandemia, así que cuidado. Eustaquio. 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 Abichuelo. Excelente. Joder, que me gusta este excelente, ¿eh? Realmente excelente. ¡Dios! Eustaquio. Me pongo nervioso. Gracias por tu tiempo. Y aquí os ha acabado el juego, gente. Tus respuestas. Tu maravillosa relación. Ah, pues muy bien. ¿Cuánto tiempo he perdido? 20 minutos. Voy a elegir quién es este mundo. ¿Tu nombre es? Me llamo Pepe Villuela. Hostias. ¿Qué hago? ¿Le pongo voces? No sé. ¡Cris! No voy a ponerme a hablarme así durante todo el juego porque, uno, me queda fónico y, dos, me muero viendo el vídeo después. ¡Cris! Cris, si no te despiertas, llegaremos tarde a la escuela. Literalmente, mi madre. Le digo, despiértame a las nueve. Son las once y son las seis de la mañana. Abre la persiana, la mítica. Se me mete el sol en toda la pupila. Me cago en su puto muerto. Te esperaré afuera. ¿De acuerdo? Ok. Bof. What? No one understand me. I'm fucking... Soy un macho alfa. Nadie me entiende. Lo triste. Literalmente, mi habitación, ¿eh? Tú llegas a mi casa, partes esta habitación por la mitad y es mi habitación perfectamente. Nadan las paredes, solo amarilla. Ya está. Y una jaula con sangre. ¿Sangre o tomate? Tomate como ato. No sé qué es esto del suelo. A ver. Está manchado. Qué raro es lo de la Y. Es un vagón rojo con una jaula oxidada en él. Parece que ha visto bastante choque. Joder, qué fuerza tiene tu perillito, ¿no? La madre que lo parió. Cajón de la ropa. Me queda a dormir. Me queda a dormir. Mierdón. Hostia, y esto es... ¿Hay alguien ahí abajo? Ahí te cedes bajo la cama. Clásica, jazz, religiosa, ska. También en una videoconsola. Tiene un mando normal y uno de imitación. Hostia, mítica. Es referencia al mando que le das a tu primito desconectado, ¿eh? Con la X para pasarlo rápido. Ordenador. En el escritorio hay muchas cajas debajo llenas de híros viejos. Y nada más. Un counter, ¿no? Un palo. ¿Y aquí? El cajón está mayormente vacío. Excepto por una camiseta escolar de campo a través de un desgarro en ella. Este se ha caído acantilado abajo. Se le ha jodido la única camiseta que tenía. Y claro. Dios. ¿Por qué me va? Ah, vale. Hay un cactus. No hay mucho que decir sobre ello. Coño, es un cactus. Está bonito. Mira, me veo. Como en el primer juego. Como en el Undertale. Solo eres tú. La guarda está cerrada. Esto es como la casa ecuatorial en el Undertale, ¿no? Aquí hay muchos libros. Entonces, caracoles. Un libro de historias. Caracoles no tienen colas. Una refutación científica. ¿Podrían los caracoles ayudar a su jardín? No realmente. ¿Qué coño es esto? Perdón si me paro con todo, pero es que a mí me gusta leerlo todo. Y no me acuerdo de nada del primer juego. Solo del final. Pero de todo lo demás estoy súper perdido. Hay crayones en el cajón. Sus etiquetas se borraron hace tiempo. Y no hay verde. No me fongo un verde. Ojito temendo. El casoplón del coletas, ¿eh? Con papelera y todo. Estos son los ojitos. Papelera emite una agradable broma fororal. Que se ha cagado. Se ha cagado la madre. Moldes de galleta para monstruos de jengibre y humanos de jengibre. Bueno. Canibalismo. Un poco de más de canela en la cocina. ¿Cómo que más? Algo de pelo blanco en el desagüe. Pero a limpiar no se la sabe, ¿no? Mira, esta es la silla de... Esta silla me recuerda más a la del primer juego. Es una tele. Parece que ya no está conectada. Tal, tal, tal. Como gente en la ventana, ¿no? Serán flores. No sé qué coñas. Esto ya lo leí. Silloriel. El amado sillón del salón. El sillón de Toriel. ¡Dios! 4K, ¿eh? Este gráfico no lo he soportado a mi ordenador. Me está yendo a 30 FPS. Así que imagínate. Tris, ahí está. Todavía podríamos lograrlo. Tris. Hoy hace un día hermoso... Hoy hace un hermoso día, ¿verdad? Espero que siga así. Cuando Arbien nos visite la semana que viene. Esto será... Precuela del primero, ¿no? Pero me pregunto. Después tiene emoción de la universidad. ¿Disfrutará aún de volver a casa? En este pequeño pueblo. ¡Dios! ¡Frasazo! Mira, me falta un brazo. Mucha paja. Mira la del primero. La biblioteca. Como en la uni. Joder, que rápidas ya al cole, ¿no? Para eso no peches el coche. Con la de contaminar ahí su puta madre. Te marido. La música de este juego es Dios, ¿eh? Vale. Me da el bracito. Y me deja en... La ardua realidad de los estudiantes actualmente. Llegar a clase. Dormir. Bullying. A casa. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.